Un saludo muy fraterno y un abrazo muy muy fuerte a todos mis colegas de la Universidad Nacional de San Agustín por este Día del Docente Universitario. El 11 de julio se celebra el Día del Docente Universitario. Felicitarlos a todos y exhortarlos a continuar en el camino que venimos desarrollando en nuestra universidad. Nuestra universidad si actualmente se ubica en los primeros lugares a nivel nacional es por el trabajo de investigación que vienen haciendo nuestros docentes. Esperamos que a futuro continuemos en esta misma línea y motivarlos para que involucren más a nuestros estudiantes en el trabajo de investigación formando los semilloros de investigación y lógicamente con esto la UNSA continuará en la senda de la calidad, en la senda del progreso y ser siempre el anhelo de tenerlo como referente latinoamericano. Saludos, estimados colegas. Un gran abrazo.